Aleja todo mal de tu vida con esta poderosa oración dirigida a San Benito. Poderoso San Benito, Santo Protector Glorioso y Ejemplar, Tú que nos cuidas a todos los desamparados y al que debo recurrir en este momento. Y vengo con humildad a implorarte por Tu Divina Misericordia, para que no permitas que me pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Bendito San Benito, guía mis pasos por el sendero del bien. Te pido que me protejas y resguardes también a mi familia, nos libres de nuestros enemigos, de la envidia y de todo peligro circundante. Por Tus virtudes, fuente de inspiración, ayúdame a cuidar mi espíritu de la maldad y las preocupaciones. San Benito, que llevaste una vida ejemplar, concédenos Tu claridad, pues son muchas las dificultades y tropiezos que en mi camino he encontrado. Intercede ante la presencia de Dios, nuestro amado Padre Celestial, para aliviar mis penurias y regocijar mi espíritu. Cuanto son muchas las aflicciones que me roban la tranquilidad. Mita de nuestra vida, de nuestro hogar, las persecuciones de cualquier alma maligna. Líbrame de cualquier mentira de las personas que hablan mal y de cualquier brujería. Mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Tengo en Tus manos mis preocupaciones, angustias y problemas. Núdame a transitar por el camino del bien. Aléjame del peligro y del enemigo. Cubre con Tu sagrada misericordia mi vida y la de todos mis seres queridos. Bríndanos bienestar, salud y armonía. Oh, sagrado San Benito, Tú que conoces todo de mí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males. Elimina mis malos pensamientos. No permitas que guarde rencor, aunque sea a mis enemigos. Y lléname de fe, amor y esperanza y abundante fortuna. Oh, Santo Redentor, hoy pongo en Tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quieran hacer y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría, que siempre tenga confianza en mí, pero sobre todo humildad, caridad y bondad. Oh, mi buen San Benito, jamás dejes que mi corazón se deje invadir por la envidia, el egoísmo, el rencor y la avaricia. San Benito, muéstranos cómo vivir para poder morir en el amor de Dios. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia y prudencia. Glorioso San Benito, tú que conoces mis problemas, vengo a rogarte que me ayudes, quiero llevar una vida digna, y tú eres una persona que presta ayuda de manera desinteresada. Ayúdame a salir de lo siguiente que de corazón te pido. A continuación, traa tus ojos y realiza tu petición con mucha fe, y escríbela debajo en los comentarios, para reforzarlo más, mientras le agradecemos a San Benito por su milagrosa ayuda. Lagroso San Benito, tú conoces mi devoción, te hago esta oración, me llenas de fe y confianza, ilumíname el camino. San Benito glorioso, tu bondad es inmensa, nos arropa, cuida nuestros pasos para que todo nos salga bien. Que nunca falte el dinero en mi vida, y si tengo deudas, poder cancelarlas todas prontamente, para poder vivir en paz, y sin deberle nada a nadie. En este momento, te quiero dar gracias, por tanta bondad, por escuchar mis súplicas, y por concederme lo que hoy he venido a pedirte con todo mi corazón. San Benito, ayúdame en mis necesidades espirituales, corporales, y también los materiales. Ábreme los caminos, para encontrar la claridad, que la prosperidad, nunca falte en mi vida, y en mi familia. Líbrame de traiciones, y malos tratos, de personas que hablen mal del prójimo, de enemigos, do visibles como invisibles. Líbrame de enfermedades, mas con perjurio, las que juran en falso y de los charlatanes. Oh glorioso San Benito, dulce santo, amable Señor, digno de su majestad, ante ti me presento, para que me liberes de todo mal. Escucha mis pedimentos, y procura darme bienestar y prosperidad. Saca de mi vida, la amenaza oculta del demonio. Aleja los engaños de gente malintencionada, que lo único que buscan, es perjudicarme. Líbranos de toda mentira, de difamaciones, de injurias, de malas lenguas y hechicerías. Suple nuestra necesidad espiritual, con tu símbolo de la cruz, San Benito. Tus enseñanzas son muy valiosas, dignas de imitar. Tienes innumerables milagros, siempre ayudando al más débil, al desprotegido, al humilde, al creyente. Libras batalla con el maligno, y saliste triunfador. Con la Santa Cruz lo corriste, y no pudo con usted. Tienes un gran poder concedido, por Jesucristo nuestro Señor. Eres ejemplo de dedicación al trabajo, y en la oración. Te queremos imitar, concédeme salud, energía, fuerza y voluntad, para que se abran los caminos, que se alejen las malas energías, y encuentre más espiritual. Interceda ante Dios, para que siga nutriendo nuestras necesidades, espirituales y corporales. San Benito, que junto a ti se encuentran mis Padres Dios Celestial, la Virgen María, Jesucristo, Hijo de Dios, y todos los ángeles. Intercede por mí ante ellos, para que siempre me guíen, me amparen, me protejan, y me iluminen, por el camino correcto. No te alejes de mi lado, y nunca me desampares, en el nombre de Jesús. Amén. Para destruir la ruina, miseria, pobreza, deudas y desempleo, oremos la coronilla a San Benito Abad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Muéstranos Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Sellamiento personal, hoy Señor, quiero que selles mi vida, con todas mis pertenencias, cuando diga, cuando diga yo, repites tu nombre. Sello mi salvación, con la sangre preciosa de Jesucristo, para que todos mis afectos, sean cubiertos. Dios, yo, sello mi corazón, para que no entre ningún espíritu de rencor, envidia, miedo, tristeza, amargura. Yo, sello mi voluntad, para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero, y no hacer el mal que no quiero. Yo, yo, sello mi mente, para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Yo, sello con la sangre preciosa de Jesucristo, mi cuerpo, para que reciba salud, para que sea protegido del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Yo, sello con la sangre preciosa de Jesucristo, mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño, sea sanada, con tu sangre bendita, Señor. Yo, sello mi presente, para que todas mis actividades, sean cubiertas con tu sangre preciosa. Yo, sello mi futuro, para que mis planes y proyectos, sean preservados de toda influencia del mal. Yo, sello con la preciosa sangre de Jesucristo, mis hijos, di sus nombres, para que sean protegidos. Yo, sello mi economía, enséñame, Señor, a dar, para recibir. Yo, sello mi boca, para que mis palabras, sean de bendición, y nunca de maldición. Yo, sello mis oídos, para que solo escuchen la voz de Dios, y así, hacer su voluntad. Yo, sello mis manos, para que trabajen en tu obra, para el beneficio de los demás. Yo, sello mis pasos, para que solamente, caminen por el sendero, que conduce a la salvación de mi alma. Yo, sello la economía de mi hogar, y de mi familia, para que tú, Señor, te glorifiques. Seamos completamente liberados, de toda atadura, de ruina, miseria, deudas, escasez, y desempleo. Por los méritos, de la preciosa sangre, de nuestro Señor Jesucristo, y la intercesión poderosa, de San Benito Abad. Con el corazón dispuesto, elevemos esta oración. Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito. Obrador de maravillas, cooperador de Cristo, en la obra de salvación de las almas. Patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos, y santificalos. Protege de un modo especial a quienes nos acogemos con filial cariño. Bajo tu amparo, y protección, ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres, y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos, una muerte tranquila y santa, como la tuya. Aparta de nosotros, en aquella obra suprema, las acechanzas del demonio. Por los méritos de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Elevemos a la Santísima Trinidad, nuestra plegaria, por intercesión de San Benito. Que la Santa Cruz sea mi luz, que el enemigo jamás se desvíe del camino. Que la Santa Cruz sea mi luz. Que el enemigo jamás me desvíe del camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Retrocede, Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas. Retrocede, Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas. Retrocede, Satanás, jamás me persuadirás de cosas vanas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre eterno, te pido que escuches nuestras plegarias, libéranos con tu infinito poder de la ruina. Destruye con el poder de la sangre de tu Hijo Jesucristo, rompe toda cadena de deuda, de maldición, de desempleo. Bendícenos con tu paz, amor y prosperidad, por los méritos de tu Hijo amado, San Benito. Rosario dirigido a San Benito. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, reina y madre, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo misterio, sangre de Cristo, libérame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer misterio. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto misterio Cúrame Jesús, Cúrame Jesús, Cúrame Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto misterio Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios Vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto Misterio Dios provee, Dios proveerá, y su misericordia nunca faltará. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy pecador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio Espíritu Santo No nos dejes caer en la tentación. Amén. Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy pecador en piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Octavo misterio. Misericordia Dios mío, misericordia Dios mío, misericordia Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno misterio, Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, ruega por nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Jesucristo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Reina y madre, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos a ti, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Amén. Décimo misterio, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, líbranos de las prisiones y las penas del infierno. La cruz y los tres clavos, y el Señor que murió en ella. Hablan y respondan por mí, amansa los corazones que vengan sobre mí. Yo sin Dios no quiero nada, yo con Dios lo que se viviere. Véngase por delante, véngase quien se viniere, por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sea tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás, y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Vamos a ser el Santo Rosario, de el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, como lo dice el credo Constantinopolitano, que como el Padre y el Hijo, recibe la misma adoración. Gloria, el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo, lo es también la tercera persona de la Santísima Trinidad. Vamos entonces a realizar. Padre amoroso del pobre, don de tus dones de espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped de mi alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las sombras de fuego, gozo que enjuega las lágrimas y reconforta en los vuelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira al vacío del hombre, si tú les faltas por dentro, mira al poder del pecado, si no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor, bebida y hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerza el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén, aleluya. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús, y del inmaculado corazón de María, despierta a la iglesia donde el fuego de tu amor, ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre, amén. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que estén en contra nuestra. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, derrama sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre, y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo, que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Envía tú, Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Hazlos dóciles a tu espíritu, para gustar siempre el bien, y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Corazón de Jesús, y del Corazón Inmaculado de María. Ven, despierta la iglesia, con el fuego de tu amor. Venga a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones, que estén en contra nuestra. Espíritu Santo, concededme para mí, para mis familiares y amigos, aquellos dones divinos, con que fortaleciste a los apóstoles. Aquellas gracias poderosas, que iluminan el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad, y vence gloriosamente la concuspicencia. Concedenos el don de una clara inteligencia, el conocimiento del bien, y buena voluntad al ejercitarlo. Tomad, bajo vuestra divina protección, a nuestros hijos, preservadlos de toda pasión vergonzosa. Protegedlo, libradlos de caer en los lazos de la seducción, con que el demonio intenta hacerlos caer en el pecado. Hacedlos humildes, obedientes, honrados y temerosos de Dios. Amantes de la verdad de la religión, darles gracias para vencer los vicios y pasiones. Y a mí, concededme la gracia y el acierto necesario, para nutrirlos, educarlos, dirigirlos y hacerme servidor. Ven, Espíritu Divino. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones, que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame a dureza para entender, capacidad para retener, método y resultado para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para avalar. Dame acierto al empezar, dirección al empezar, prudencia y destreza para actuar, y perfección al culminar. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María. Despierta a la iglesia con el polvo de tu amor. Ven a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que María Nuestra Señora de todos los pueblos sea nuestra abogada. Amén. Espíritu Santo, abunda en mi vida. Inúndame de tus dones, renovándolo cada día. Ayúdame a perseverar y así poder alabar al Señor, siéndole fiel en tu santo temor. Ilumíname para ser instrumento del Padre, ilumina mi camino, ilumina mi camino para poder verlo con claridad, y así firmemente caminar. Ilumíname para poder transmitir y contagiar su amor. Ilumina a mis hermanos, ilumina y no dejes nunca de iluminar, porque tu luz es la única que permite ver. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María. Despierta la iglesia con el fuego de tu amor. Venga a reinar en nuestras vidas, ahora y siempre. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga. El Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida. En cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, digna de formarme con María, y en María, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuega las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra en el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu pozo eterno. Amén. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Padre onipotente, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo, y del amor infinito del uno y del otro, santificanos. Trinidad Santísima, óyenos. Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ven a nosotros. Promesa del Padre, ven a nosotros. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Rayo de luz celeste, ven a nosotros. Fuente de agua viva, ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros. Fuego abrazador, ven a nosotros. Autor de todo bien, ven a nosotros. Unción espiritual, ven a nosotros. Caridad ardiente, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros. Espíritu de consejo y de fuerza, ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros. Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos hoy, óyenos. Espíritu Santo, autor de todo bien. Despierta y defiende la iglesia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra penitencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, dador de vida, bendice nuestros hogares. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, te pedimos sanación y liberación. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ilumínanos y protégenos. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ofrécenos humildad y prosperidad. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, inspirarnos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, libradnos de todo mal. Espíritu Santo, libradnos de toda impureza de alma y cuerpo. Espíritu Santo, libradnos de toda codicia a los bienes terrenos. Espíritu Santo, libradnos de todo apego a cosa y criatura. Espíritu Santo, libradnos de toda hipocresía y fingimiento. Espíritu Santo, libradnos de toda imperfección y falsas deliberadas. Espíritu Santo, libradnos del egoísmo y el prejuicio. Espíritu Santo, libradnos de la terquedad. Espíritu Santo, libradnos de la murmuración. Espíritu Santo, libradnos de la doblezco a nuestros prójimos. Espíritu Santo, libradnos de nuestras pasiones y apetitos desordenados. Espíritu Santo, libradnos de la negligencia e imprudencia. Espíritu Santo, libradnos del desprecio a las cosas pequeñas. Espíritu Santo, libradnos de la glotonería y malicia. Espíritu Santo, libradnos de todo conformismo y mediocridad. Espíritu Santo, libradnos de las supersticiones. Espíritu Santo, libradnos de todo lo que te desagrade. Espíritu Santo, libradnos de todo pecado e imperfección. Espíritu Santo, libradnos de toda tibieza espiritual. Espíritu Santo, libradnos de los hombres perversos. Espíritu Santo, libradnos de las seducciones del demonio. Espíritu Santo, libradnos de todos los espíritus malignos. Espíritu Santo, libradnos de todos los males. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos tu espíritu santo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, envíanos el espíritu santo y danos la paz. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu familia, sobre tus bienes. Que Dios nos acompañe siempre. Amén. 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 Amén.